Circular número 03, por la cual se establecen fechas para la corrección, modificación, ajustes o retiro de planchas de candidaturas a representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica de la Universidad del Magdalena 2023-2025, para garantizar la participación democrática y representatividad de los estudiantes, docentes y graduados. El Comité de Garantías, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Acuerdo Superior Nº 11 de 2021, por el cual se actualiza el Estatuto Electoral y de Consulta de la Universidad del Magdalena y, considerando que el 25 de septiembre de 2023 se dio apertura al proceso de elección de representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica de la Universidad del Magdalena para el periodo 2023-2025, que el Comité de Garantías, en cumplimiento del artículo 15 del Acuerdo Superior Nº 11 de 2021, expidió la Circular Nº 01, en la cual se estableció el cronograma del proceso de elección de representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica 2023-2025, que el literal D del artículo 10 del Acuerdo Superior Nº 11 de 2021 establece, como una de las funciones del Comité de Garantías, definir las actividades específicas de cada proceso de elección o de consulta, el cronograma para la realización de las mismas y los procedimientos, instrumentos y herramientas requeridos para su ejecución efectiva, transparente y garantista. Y con la finalidad de garantizar la participación democrática de la comunidad académica, así como mantener la transparencia, imparcialidad y justicia durante el proceso electoral, se hace necesario establecer los momentos en los que los candidatos que han presentado su inscripción puedan subsanar errores, hacer modificaciones a sus listas o corregir inconsistencias. 2. Que se hace necesario establecer un espacio temporal definido para la corrección, modificación, ajuste o retiro de las planchas de candidaturas a representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica de la Universidad de Magdalena para garantizar la participación democrática y representatividad de los estudiantes, docentes y egresados. En virtud de lo anterior, resuelve, primero, adicionar la siguiente actividad al cronograma de las etapas del proceso de elección de representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica 2023-2025, establecido en la circular número 1 de 2023, expedida por el Comité de Garantías. Segundo, la actividad de corrección y ajuste de las planchas de candidaturas se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2023. Durante estos días, quienes hayan presentado su inscripción tendrán la oportunidad de ajustar, modificar y subsanar errores o inconsistencias presentes en su plancha, ya sea en la inscripción de sus miembros, rol principal o suplente, o en la información suministrada. Tercero, las correcciones y ajustes deberán ser solicitados al correo electrónico elecciones arroba unimagdalena punto edu punto com. Es responsabilidad de los candidatos asegurarse de que sus ajustes sean realizados correctamente y en el tiempo estipulado. Cuarto, las demás fechas y actividades establecidas en la circular número 01, por la cual se establece el cronograma del proceso de elección de representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica 2023-2025, continuarán según lo previsto, salvo indicación contraria. Quinto, comunicar la presente circular a la comunidad universitaria y demás estamentos interesados a través de la página web elecciones.unimagdalena.edu.co Dado en Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico, a los nueve días del mes de octubre de 2023. ¡Gracias!